Hola amigos de Heraldo Kids, las cosas en el planeta Tierra después de la pandemia se estaban poniendo un poco locas. Los papás estábamos muy tensos y los niños también, todos en casa durante más de un año y la verdad nos ha puesto un poco tristes y enojados. Pero la enfermera Tania decidió hablarle al mero mero para que echara un poco de su mano. Él le contó de los casimeritos de Inquirilisi, una especie de casimerito que vivía tan pero tan relajada que le nació una cápsula relajante alrededor de su cuerpo. Todos iban con ellos cuando estaban vueltos locos y al tocar sus cápsulas se calmaban por conmigo. Déjenme les cuento, este Inquirilisi se encuentra dentro de una cápsula blanda llena de texturas. Para verlo hacer a tu pinpollo vas a tener que estrujar y masajear la cápsula por un periodo de un día. Y de esta manera vamos a crear una conexión muy estrecha con tu bebé. Así vas a compartir momentos de tranquilidad y mucha calma. Así es, una vez que tu pinpollo salga y aquí adentro vas a poder rellenar la cápsula con agua para volverla una pelota y squishy relajante para ti. ¡Eso está padrísimo! Todos los Inquirilisi incluyen un chupón, un pañal y una esponjita y el squishy. Ahora les voy a contar los personajes que pueden coleccionar. Uno es con calmita, tranquilina, relaxandro y Sophie C. Así que pueden ya adquirirlo a donde ustedes quieran, en cualquier tienda de Destroyer y también lo pueden encontrar por amas. Ahora peques, ¿qué les parece si los abrimos? ¡Sí! Ya escogimos nuestro lugar para relajarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!